La devoción a la Sagrada Cabeza de Jesús fue revelada por Nuestro Señor a Teresa Elena Higginson, una mística británica nacida en 1844, como una práctica espiritual para los tiempos futuros, época que estaría caracterizada por el orgullo intelectual y el abandono de la fe. Esta devoción sería una respuesta anticipada de los cielos contra la arrogancia humana. Teresa Higginson fue escogida por Dios desde la tierna edad de tres años. Cuando ella experimentó el misterio de la Santísima Trinidad que la rodeó, y en respuesta ella se entregó a Dios en imitación a Santa María. A partir de ahí, experimentó en su vida diversas gracias concedidas por el Eterno, como los estigmas en las manos y en los pies, el don de profecía, la curación de enfermos, el vivir sin comer y hasta el místico matrimonio con Cristo. La Santa Iglesia la ha declarado como sierva de Dios. De 1880 a 1883, nuestro Señor le dictó la devoción a su Sagrada Cabeza y las promesas por llevarla a cabo, las cuales son, Segunda, Rendimos un gran homenaje a la Santísima Trinidad adorando la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo como el Templo de la Divina Sabiduría. Cuarta, Nuestro Señor otorgará bendiciones especiales a quienes sigan esta devoción. Quinta, Tendrán innumerables bendiciones quienes propaguen esta devoción. Sexta, Mientras más se practique esta devoción, el Espíritu Santo, de un modo especial, inspirará en el alma de los devotos el deseo de conocer y amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Séptima, La devoción al Sagrado Corazón será ampliada cien veces a quienes también sean devotos de la Divina Sapiencia. Octava, Nuestro Señor prometió que no sólo se aplicarán las promesas a quienes lo honren con esta devoción, sino también a los que por su intermedio la divulguen y logren que otros se hagan devotos. Y novena, El apóstol San Juan hace referencia en los dos últimos capítulos del Apocalipsis a la Sagrada Cabeza de Jesús, ya que, Por esa marca serán sellados sus escogidos. Los que sigan esta santa devoción serán marcados como sus elegidos. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Promete Nuestro Señor a Teresa, A los que me honren yo les daré mi fortaleza, yo seré su Dios y ellos serán mis hijos, yo pondré mi señal en sus frentes y mi sello en sus labios. Continuando, Nuestro Señor Jesucristo ha dicho dentro de esta revelación lo siguiente, Que desea que el primer viernes, después de la fiesta del Sagrado Corazón, sea dedicado como día festivo a su Sagrada Cabeza, como tabernáculo de la Divina Sabiduría, que esta adoración pública sea en reparación por los ultrajes y las blasfemias que continuamente se cometen en contra de Él, que la Sagrada Cabeza, tabernáculo de la Divina Sapiencia, es la morada del Espíritu Santo, que la devoción al Sagrado Corazón está incompleta sin la devoción a la Sagrada Cabeza. Él quiere ser coronado y reconocido como la sabiduría del Padre. Nuestro Señor desea que su Sagrada Cabeza sea honrada como el santuario de las potencias de su alma santísima. Él quiere que su Sagrada Cabeza reciba una adoración especial. Tendrán enormes castigos quienes intenten impedir esta devoción.